¡Hola amigos y amigas! Soy yo, Lupita, y hoy día te traigo una nueva aventura de exploración del entorno natural. Esta se llama ¿Qué es el reciclaje y cómo ayuda a nuestro medio ambiente? ¿Vamos a ver de qué se trata? El objetivo de aprendizaje de esta clase es comprender y practicar algunas acciones cotidianas que contribuyen al cuidado de ambientes sostenibles. Y las habilidades que utilizaremos son identificar y comprender. Instrucciones para el adulto. Número 1. Observar el video junto al párvulo. Número 2. Recordar clase anterior, cuidados del medio ambiente. Número 3. Comentar sobre lo observado y preguntar al párvulo ¿Qué te parecen las acciones de las 5 R's? Número 4. Realizar páginas 36, 37, 40 y 41 del libro Sonrisas Ciencias y enviar evidencia al Classroom hasta el 28 de agosto. Número 4. Realizar páginas 37, 40 y 41 del libro Sonrisas Ciencias y enviar evidencia al párvulo. Amigos y amigas, ¡qué gusto verlos! Hoy día tenemos mucho que aprender, pero primero vamos a recordar la aventura anterior, que era sobre los cuidados del medio ambiente. Número 5. Recordemos los cuidados para nuestro planeta Tierra. Número 6. Utilizar el agua de buena manera. Número 6. Cuidar las plantas y los animales. Número 7. Utilizar la energía eléctrica solo si es necesario. Número 7. No tirar basura en las calles ni en ningún lugar. Número 7. Y por último, reciclar. Número 7. Para eso tenemos las 3 R's. Número 7. Pero escuche por ahí que ahora son 5 R's. Número 7. ¿Les parece si investigamos un poquito sobre esto? Buscaremos en nuestro computador las 5 R's. Buscar. Amigos, tengo un nuevo mensaje. ¿De quién será? Lo abro. ¿Qué dicen ustedes? Ya bueno, lo voy a abrir. Ay, es un mensaje de mi amigo Ecoman. Vamos a ver qué me quiere decir. Querida amiga Lupita, sé que te encantan las aventuras. Es por eso que te invito junto a tus amigos y amigas para aprender sobre las 5 R's del medio ambiente. ¡Los espero! Amigos, acompáñenme. Estoy súper apurada. No quiero llegar tarde a esta aventura. Necesito saber de qué se trata todo esto. Ay, parece que estoy sola. Hola Lupita. ¿Y tú? ¿Quién eres? Ay, disculpa. Soy yo. Ecoman. Oye, Ecoman, no te había reconocido. Hoy Lupita, te traigo información importante sobre las 5 R's. Vamos a ver. Nuestro planeta Tierra por mucho tiempo ha sido descuidado y maltratado. Pero es momento de que esto cambie y tengamos un entorno saludable para nosotros mismos. Es por eso que existen las 5 R's, para cuidar y mejorar el planeta y nuestra calidad de vida. Número 1. Reparar. Reparar nuestros objetos que han sido dañados para poder seguir ocupándolos por mucho tiempo más. Número 2. Reutilizar. Reutilizar objetos que ya no vamos a ocupar y transformarlos en otras cosas para darle un nuevo uso. Número 3. Reducir. Podemos reducir de distintas maneras. Por ejemplo, reducir la electricidad, el agua, el uso de plásticos y no comprar cosas que no vamos a necesitar. Número 4. Rechazar. Podemos rechazar cosas o acciones que dañan a nuestro planeta. Como por ejemplo, el uso de bolsas y bombillas plásticas, el uso de aerosoles y entre otros elementos que pueden dañar muchísimo a nuestro planeta. Número 5. Reciclar. Esta es la clave para poder hacer un cambio. Todo lo que no puedas rechazar o reutilizar, lo puedes reciclar en contenedores separando desechos orgánicos, vidrios, plásticos y papeles. Todos estos pueden ser depositados en puntos limpios de tu ciudad. Y luego, estos son llevados a empresas que los trabajan y les dan un nuevo uso. ¿Qué te pareció Lupita? ¿Ves lo importante que son las 5 R's para poder salvar a nuestro planeta? Tú y tus amigos y amigas pueden ser superhéroes del planeta Tierra también. Solo tienen que hacer las 5 R's en sus hogares. Muchas gracias por esta aventura. Nos vemos pronto Lupita. Gracias a ti Ecoman. Nos vemos pronto. Adiós Lupita. Adiós Ecoman. ¡Ay, qué aventura más entretenida! Me encantaron las 5 R's. Pero ahora me voy a mi casita. Amigos y amigas, estoy muy feliz. Porque con estas acciones de las 5 R's del medio ambiente, podemos cuidar nuestro planeta Tierra. Y así mejorarlo cada día más. Ahora los invito a realizar unas actividades en el libro Sonrisas Ciencias. En las páginas 36, 37, 40 y 41. Luego me envían el reporte al Classroom hasta el 28 de agosto. Gracias amigos y amigas por acompañarme en esta nueva aventura. No se olviden que mi nombre es Lupita y nos vemos en otra oportunidad. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias.